Yo lo conozco como gerente del área social de la OCE, que bueno que me lo decís, pero gerente del área social de la OCE, que estamos trabajando en equipo en dos barrios, allá en Montevideo. Y me comentó de acá, y con mucho gusto vine, y vine a ver de qué se trata. No, no. ¿No pensaste que era un político? No, yo te, no, lo digo, trabajo con la OCE, con la UTE, trabajo en Montevideo con la Intendencia, trabajo también con el Estado, o sea... ¿Miraste más allá? La verdad es que sí. Y hace poquito estuve en Sarandí del Gí, en una obra religiosa, y bueno, él tendrá sus intereses políticos, yo tengo los míos. Tonto no soy, pero no lo tomé como una invitación política, sino como realmente una invitación a tratar de solucionar un problema y que está a mi alcance. Si no tuviese mi alcance, le diría, mirá, la verdad es que no, no, no está a mi alcance.